El día de hoy renovaron el convenio marco de cooperación entre Procosara y la Gobernación de Itapúa. Hoy estamos prorrogando lo que venimos haciendo como institución, gobernación, una firma de convenio, un trabajo conjunto con Procosara. Sabemos el trabajo que están haciendo, el sacrificio que están haciendo, porque hay que ver que tenemos una contraparte, que son propios seres humanos, que en forma irresponsable a diario no respetan lo que es nuestra reserva, un patrimonio que tenemos como seres humanos y es algo que tenemos que cuidar. Hoy también muy golpeado por estos problemas climatológicos que tuvimos en estos últimos tiempos, donde muchas veces nos sentíamos impotentes para combatir primero la sequía que se vino, luego los quemazones, pareciera ser que ya eran cosas intencionales del propio ser humano, porque apenas podíamos sofocar un quemazón ya se iniciaba otro. Y lastimosamente tuvimos mucha pérdida de lo que es nuestra fauna, muchos animalitos que a lo mejor nuestros hijos, nietos ya no van a tener la oportunidad. Yo soy una persona amante de lo que es la fauna silvestre, de la naturaleza. Hoy en forma particular en nuestra propiedad también con mis hijos estamos empezando, rescatando los animales que en su momento sufrieron de quemazones. y estamos cada vez queriendo crecer, también siendo conscientes de no entrar en la comercialización, porque uno se entera cuando uno está rescatando y tiene un refugio para esos animales, ya te llaman, gobernador, arco, tal bicho, ya vendese 500 mil, ya vendese un millón y así. Hay que ser consciente que eso no tiene que ser un negocio, sino que encarar diferente. La ONG, PROCOSARA, que están hace tanto tiempo trabajando por lo que es nuestra reserva para el parque San Rafael, que es uno de los últimos remanentes del bloque Atlántico, que es un otro recurso más preciado acá en Catuja, y que como gobierno departamental nosotros queremos aunar esfuerzos para poder proteger eso. Ya sabemos la situación que estamos atravesando hoy en día, con la reserva, con este cambio climático que nos, además de todas las problemáticas que tenemos, también se suman los incendios con los talos. Entonces creo que es más que propicia la firma de este convenio para seguir trabajando, como ya lo hemos hecho tanto tiempo, ¿verdad? Dar las gracias a ustedes, al gobierno departamental, a todos los compañeros que están presentes hoy. Son más de seis puntos prioritarios que marcan este convenio entre ambas instituciones.